Bien amigos, ahora estamos viendo una manzana y media de terreno en Cantón San Andrés. Llega prácticamente hasta donde se ve ese árbol de espina. Hasta allá, gira. Hasta allá arriba. Y aquí vamos a caminar para que la puedan ver bien. Llega prácticamente hasta donde está ese árbol ahí. Esta montaña tiene algunas partes también algo planas. Tiene muchos árboles también. Ideal para aquellas personas que de repente quieren tener su casita de campo, quieren tener su ganado, sus animales. Es todo esto. Aquí va el cerco. Aquí. El cerco aquí continúa. Y sube acá. La ventaja también es que acá bajando ya hay una parte bastante plana. Y sube aquí. Y sube acá. Y sube acá. Y sube aquí. Abarca todo esto. Esto es una manzana y media. Vamos a pasar aquí. Este, por ejemplo, es chipilín. Si no conocían el árbol de chipilín, es este. O la planta de chipilín. Es esta. Bien, efectivamente todo esto. Todo esto es el terreno. Aquí es la parte plana. Esto es allá. Y aquí ya prácticamente salimos a la calle. Aquí, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.